¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un poco más! ¡Un poquito! ¡Tira un poco! ¡Tira un poco! ¡Un poco más! ¡Tira un poco más! ¡Más! ¡Tira más! ¡Vale! ¡Vale atrás! ¡Más! ¡Más! ¡Un poco más! ¡Un poco! ¡Un poco atrás! ¡Vale! ¡Para atrás! Para atrás, para atrás, vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Gracias.